Comunicado de prensa. El Centro Democrático denuncia ante la Fiscalía mensajes temerarios y peligrosos contra la senadora María Fernanda Cabal y la periodista Vicky Ávila. Y los mensajes puestos sin conocimiento en la Fiscalía fueron publicados en la red social X. El Centro Democrático solicita medidas de protección para las personas amenazadas y una investigación penal en contra de los responsables. La denuncia será enviada a organismos internacionales de derechos humanos por la permanente estigmatización contra miembros de la oposición y periodistas. El Centro Democrático formuló una denuncia contra los administradores de las cuentas en la red social X. Johare II y Iván F. Da Silva, por la presunta comisión de delitos evidenciados en mensajes amenazantes contra miembros del partido como la senadora María Fernanda Cabal, además de la directora de una revista Semana, la periodista Vicky Ávila. Y las publicaciones realizadas desde ambas cuentas expresan mensajes como ¿Para cuándo tendrán programado un atentado para el acabado o en la señora aquella de la famosa revista? Y las públicas sucesivas y reiteradas conductas reprochables a personas indeterminadas. Y los administradores de las cuentas Johare II y Iván F. Da Silva menuzcaban la vida de condiciones dignas, seguras y libres de las personas de la oposición al gobierno de Gustavo Petri, quienes han desarrollado su actividad política de una forma ilícita, basadas en el respeto, los argumentos y el cara a la ciudadanía. El uso para proferir mensajes peligrosos y temerarios desde las cuentas mencionadas, son un abuso a la libertad de expresión, ya que sus contenidos son directos y usan el odio para referirse a las víctimas, objeto de tales publicaciones, en términos despectivos. Los continuos ataques son un riesgo para la integridad física, moral y emocional de las personas que ejercen oposición al gobierno, y se constituyen en amenazas para quienes están bien respetados por dichos mensajes. Ante la Fiscalía y el presente en la herencia del director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chufri, solicitó se abra una investigación penal en contra de los denunciados, para que una vez se consolide en acervo probatorio, se acuse y condena a los responsables por la comisión de los delitos, que la legislación anerite. Asimismo, el partido ocurrirá ante organizaciones internacionales de derechos humanos donde se denunciarán los ataques, amenazas y estigmatización que se venía produciendo contra federalistas y miembros de la oposición al gobierno. Centro Democrático, 17 de julio de 2024.